El primer testigo El primer testigo ¿Puede recordar la recreación con José? Pues, fue algo así José, nos vamos a ceder de ti Finalmente ya nos tienes alto con tus sueños e historias ¿De cómo nosotros tus hermanos algún día nos inclinaremos ante ti? No tengo culpa de mis sueños, yo amo a todos Por favor, no hagas esto ¿Hacerte daño? Estábamos pensando en matarte Pero tenemos un plan mejor ¡Simeón! ¡No! ¡No, Simeón! ¿Por qué? ¡No! Su señoría, José ha sucedido mucho por felicitarme a sus hermanos Primero, le vendieron a su truco de hermano como esclavo Segundo, están trabajando por muchos años Tercero, he estado otros muchos años en cárcel por algo que no sirve Pone a los hermanos en la cárcel Y dale la llave ¡Tíralos! ¡Hallo culpable a los acusados! Delegirme al tribunal, su señoría Cuando yo fue un niño, mis hermanos me vendieron Pero no veo ahora lo que ellos pensaron que sería un daño Dios les ha transformado en bendición ¿Y qué castigo quiere que las den? Compréndose, señoría Pero yo les he perdonado Y pido que los dejen en libertad No harás que ser perdonado, hermano Eso puede ser cierto Pero yo te he perdonado de todas maneras Yo también te he perdonado 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 No tengo que ser Yo también te he perdonado